Cada uno tiene sus obligaciones. Mi obligación hoy era estar aquí en Cosentaina. Como he dicho, he venido siempre y creo que es uno de los grandes eventos que existen en la comunidad valenciana en este momento. Por tanto, mi prioridad siempre es la presidencia de la Generalitat y la defensa del interés de los valencianos y las valencianas. A partir de ahí, creo que el acto que se está haciendo en Sevilla es muy importante. Hace 40 años cambió la historia de España. El acceso al gobierno progresista de Felipe González significó la modernización, la estabilización democrática, significó la apertura hacia Europa. Un cambio absolutamente disruptivo en aquel momento. Y, por tanto, creo que ya con una cierta perspectiva histórica vemos que estos 40 años, en definitiva, de democracia han sido muy importantes para España y que fue fundamental en su momento ese acceso al poder por parte del Partido Socialista. Más allá de esto, también hay que decir y hay que ser conscientes que cada momento tiene su mirada. Y de lo que se trata fundamentalmente es de que los principios de democracia, libertad, igualdad, que significaron el 82, ahora tienen que también ser vigentes y actualizarse. Como hablábamos con la feria, el ayornamento siempre es fundamental, pero los principios como la identidad siempre está ahí. Y es una referencia. Gracias. 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 Gracias.